¡Hola, hola, hola, amigos! Bienvenidos al canal de Angelus y Mari Como podéis ver, hoy estoy solo Hoy estoy solo, Mari tiene muchas cosas que hacer Y me ha dicho, oye, el capítulo de hoy del canal lo grabas tú Aparte me he cortado el pelo, mirad Ya me he cortado el pelo, por fin me he cortado el pelo Bueno, pues estaba dando una vueltecita por Roblox Por algunos jueguecitos de estos Porque a veces, sabéis que me gusta jugar algunos escapes Algunos juegos de esos de parkour, ¿vale? Para que no sea todo Adonis Y bueno, estaba dando una vueltecita Y me he encontrado un juego La verdad que me ha impresionado Es como escapar de una carnicería Escapa del carnicero loco o algo así se llama Es increíble Así que nada, ya no os entretengo más Vamos a empezar a ver cómo es este Este juego para que veáis Porque la verdad es que no tiene desperdicio, ¿eh? No tiene desperdicio, comencemos Bueno, pues aquí estamos Aquí estamos en esta carnicería Fijaros, 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 ¿eh? Fijaros la carnicería Uy, el micro que lo tengo muy lejos Fijaros aquí la carnicería ¿Cómo es? Aquí tenéis de todo Cuarto y mitad Tenéis entrecó Tenéis bacon Salchichas Bueno, de todo, ¿eh? Fijaros qué pedazo de filetes Pero lo que más impresiona de la carnicería Es esto Mirad El pedazo de cuchillo que tiene el carnicero Fijaros, ¿eh? Fijaros porque es brutal Fijaros, ahí está Ahí está el carnicero, loco Y, bueno Como ya sabéis Hay que escapar de él Así que nada Vamos a empezar Vamos a empezar A ver Uy, si tiene pescadería también Mirad No me había fijado que tiene pescadería También Oye, pero este tiene de todo Tiene pescadería Tiene carnicería Oye, muy bien Muy bien, muy bien Bueno, pues vamos Supongo que será por aquí Por la trastienda, ¿no? Qué asco Qué maloliente El carnicero este De verdad Bueno, pues vamos por aquí Aquí está la trastienda ¿Vale? Aquí está la trastienda Supongo que no hay que Que no hay que tocar Los filetes Hay que saltar Como siempre hacemos Así en oblicuo Saltando Uy, madre Voy a alejarme un poquito Ahí 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 me veo mejor Ahí me veo mejor Y bueno, pues es esto Saltar Saltar Este la verdad Es que no es Muy difícil ¿Vale? Bueno, ya hemos pasado primero Madre mía Qué frío Que hace aquí Esto es un congelador Gigante Bueno Ya tenemos El primer Checkpoint ¿Vale? ¿Y aquí qué hay? ¿Qué es esto? Parecen dientes ¡Ah! Bueno, venga Vamos a saltar Vamos a saltar Por aquí Perfecto Perfecto Muy bien Muy bien Ya tenemos El siguiente checkpoint Aquí que hay un palé Hay unas cajas abandonadas ¿Qué es esto? Ahí Habrá que saltar Pues sí Habrá que saltar Sobre estos cubos Así ¿Veis? Oye, no me habéis dicho nada Fijaros en la camiseta que tengo De arancha Está guapísima, ¿eh? Vale, vale La diseñé hace poquito Y la tengo ahí como La tengo como puesta ya Vamos a seguir ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, ya empezamos Ya empezamos con las caídas tontas Y ya empezamos con las caídas tontas Venga Tranquilo Tranquilo Que esto es muy fácil Esto simplemente Es saltar Saltar Y saltar Vale, vale Ahora sí Ahora ya lo tenemos Vamos a por la siguiente Aquí ¡Ay, esto qué asqueroso! Fijaros lo que hay ahí Supongo que tendré que saltar Ah, no, no, no Vale, esto Vale, vale, vale Ya sé lo que es Ya sé lo que es Ya sé lo que es Esto resbala un montón Esto resbala un montón Y hay que ir con mucho cuidado ¿Vale? Ahí Ahí ¡Ay! Estas son de las pantallas que cuestan Esto que es así como hielo No me gusta nada Vale, 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 vale ¡Ay! ¡En la última! ¡En la última! Casi lo teníamos Casi lo teníamos, ¿eh? Venga, tranquilo, tranquilo Hay que ponerse Hay que ponerse aquí Hay que ponerse aquí Ahí ¿Vale? ¡Ahora sí, señor! ¡Ahora sí, señor! Tengo que reconocer que estos Esta pantalla Cuando sale el hielo este Cuesta un montón Porque vas a toda velocidad Y vamos Es que cuesta un montón Bueno, chicos Vamos por aquí A ver qué nos encontramos ahora Aquí no paramos de estar congelados No paramos de estar en el congelador Vale Ya tenemos otro checkpoint A ver qué hay aquí A ver qué hay aquí ¡Ay! Vale, 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 vale Esto Esto la verdad Es que ha sido una caída tonta Ha sido una caída tonta Venga Vamos Vamos, Ángel Que tú puedes Es una caída tonta Ahí ¿Segunda caída tonta? No me lo creo A ver si es que hay que ir por otro sitio Vamos a ver, venga Vamos a inspeccionar bien la zona Porque a veces Vale Vale, muy bien, muy bien Vale Vale ¡Ah! Solo me quedaba una Solo me quedaba una Venga Ánimo Ánimo que ya lo tienes Ánimo que ya lo tienes A veces que se atascan, eh A veces estos parkour así Estos escapes ¡Puah! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Puah! Parecen sencillitos Pero a veces no, eh Hay que saltar en el momento justo Como ahí ¡Madre mía del señor! Bueno, pues ya lo pasaremos Venga, venga Vamos Que a la quinta o la sexta Va la vencida Uno Dos Hay que arrimarse un poquito Ahí, eso es Y saltar Y saltar ¡Solo me queda uno! ¡Solo me queda uno! Y saltar Muy bien Por fin Por fin Nos ha costado un poquito Pero ya está Bueno Vamos a seguir por aquí Otro checkpoint ¿Y esto qué es? ¡Madre mía! Es un molinillo Es un picador De esos de carne Que vas haciendo así Y sale la carne picada La verdad Es que no me gusta Nada esto, eh No me gusta nada Vamos a ver Vamos a ver Supongo que habrá que saltar Por encima de estas salchichas Que ya están saliendo aquí ¡Ay! Que casi me caigo Bueno Esto no es difícil ¿Vale? Esto no es difícil Es simplemente Andar por aquí Es andar Nada más que tenemos que andar Por encima de estas salchichas O longaniza O como la queráis llamar ¿Vale? Es muy facilito Vamos, vamos, vamos Vamos que nos vamos Vamos que nos vamos Que solo nos queda una Solo nos queda una Vale Perfecto Perfecto Pues misión cumplida Esto ha sido muy facilito Muy facilito Aquí ya se complica Aquí se complica la cosa Porque aquí hay unos cuchillos De carne aterradores Fijaros en los cuchillos Esos de carne Que cuando pase Van a querer cortarme en rodajas Vamos a ver Cómo lo hacemos Supongo que será Pasar Cuando el cuchillo Está arriba O sea Ahí Ahí Hemos pasado el primer cuchillo Vamos a por el segundo Vamos a por el segundo A ver la distancia que hay Una distancia Me toca un poquito más Ahí Fijaros la distancia que tengo Ahí es donde tengo que ponerme Ahora A ver Solo quedan dos cuchillos Solo quedan dos cuchillos Para pasar a esta pantalla Venga, venga, venga Dos cuchillos Ahora, ahora, ahora Muy bien, muy bien Solo queda un cuchillo Solo queda un cuchillo Hay que ponerse así A la distancia justa Ahora Ahora Muy bien, muy bien Hemos pasado Estos cuchillos diabólicos Sin problema No los ha matado Ni una sola vez Vamos al siguiente checkpoint Aquí tenemos unos filetes de carne Aquí tenemos unos filetes de carne En el suelo Que supongo que no hay que tocarlos Supongo que no hay que tocarlos Ay, 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 ay Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Muy bien, muy bien Muy bien Muy bien, muy bien Ahora la gente dirá Claro, Ángel Es que va súper despacio Así cualquiera Es que Es que nosotros Es que yo no soy ningún pro Yo juego solo para divertirme Yo no soy pro Yo no voy corriendo Saltando como un gamo Yo solo juego para divertirme Así que dicho esto Seguimos Vamos a ver Vamos a ver Vale Siguiente checkpoint Siguiente checkpoint Aquí tenemos un torito Un toro mecánico de estos Cómo mola el toro mecánico ¿Me puedo subir en él? Sí, me puedo subirlo Que no puedo conducirlo, ¿no? Oye No puedo conducirlo No me deja No me deja Vale Esto Me pregunto yo ¿Qué pintan unos bidones radioactivos? En una carnicería Porque esto se escapa de una carnicería No se escapa de una central nuclear Pero bueno Venga La verdad es que son muy bonitos, ¿eh? Son muy bonitos Supongo que habrá que subirse aquí Y saltar por encima de estos Desperdicios nucleares Que casi me caigo aquí En los desperdicios nucleares estos Aquí esto está súper radioactivo Fijaros el resplandor de mi cara verde De lo radioactivo que está esto Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado Mucho cuidado A ver, a ver, a ver Ahí, saltito, saltito Vamos a ver Ahí Perfecto Pues ya hemos salido De la zona nuclear Digamos Sin problema Vamos a ver Vamos a subir por esta escalera Madre mía Lo que habrá aquí arriba No quiero ni pensarlo No quiero ni pensarlo Bueno, pues aquí arriba No hay nada nada más que ¿Esto qué es? ¿Esto es para desactivar? Estos son unos láser Que hay en el suelo Y esta palanca Supongo que será para desactivar ¿Verdad? ¿Pero cómo hago? ¿Cómo desactivo? ¿Qué toco? ¿No puedo tocar nada? No puedo tocar nada A ver A ver Y literalmente no hace nada, ¿eh? Simplemente Me deja que me suba aquí, ¿no? A ver No me deja ni siquiera subirme Eso está ahí de adorno Lo han puesto de adorno No sé para qué Bueno, pues vamos a dejar las tonterías Y venga, vamos a avanzar Saltito ¡Ay, ay, ay, ay! Esto presiento que me va a costar, ¿eh? Presiento que me va a costar La palanca esa La verdad es que no sé No Me he arrimado demasiado La palanca no sé para qué la han puesto ahí La verdad No lo sé No lo sé Bueno Sal ¿Otra vez? ¿Pero qué pasa? ¿Qué hay que hacer aquí, por favor? ¿Qué hay que hacer aquí? Ahí estoy Esa es la distancia justa Esa es la distancia justa Vamos a saltar Otro más, por favor Ahí estamos Un poquito para atrás Un poquito para atrás Un poquito para adelante Un poquito para adelante Un poquito para atrás Madre mía Parece que estoy cantando Ahí lo llevo ¡Ah, no! ¡No, no, 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 no! Venga, 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 venga Que lo tienes Que no es difícil No es difícil Simplemente es Arrimarse a la distancia Correcta ¿Vale? O sea, sé Un poquito más Ahí Ahí casi, casi Tocamos Casi tocamos Venga, va Otro salto Otro salto Ahí nos arrimamos Ahí nos arrimamos Un poco más Ahí Y perfecto Ahora sí Ahora sí Ahora aquí tenemos Una cosa Que no me gusta Nada Lo primero Hay una vaca Con una cara De sufrimiento Fijaros La vaca que hay ahí No sé si la veis Vamos a acercarnos Un poquito Para que la veáis Ahí hay una vaca Fijaros Qué cara tiene De sufrimiento La pobre Claro, si es que Está en un matadero Bueno Y lo segundo Que no me gusta de aquí Es esto Estos rodillos De picar carne O huesos O lo que sea Eso te pillan Y te sollan vivo Eso te pillan Y te sollan vivo Así que venga Vamos por aquí Vamos por aquí Aquí dice Que ojo Dice Hay un cartel Que dice ojo Peligro Atrapamientos Con derrodamientos Ya lo sabemos Ya lo sabemos O sea que Nada Ay, ay, ay Casi Casi Caigo los rodillos Picahuesos Ahora no Ahora caído directamente Los rodillos Picahuesos Fijaros como me está machacando Ahí Bueno, venga No puede ser tan difícil Venga, vamos Vamos al primer rodillo Picahuesos Muy bien Ahí sale Una sierra radial Fijaros Es que está hecho Con mala leche Este juego Porque si no te casen Los rodillos Te hace picadillo La radial No sé No sé La verdad Es que ya Me está Me está Entrando a la paranoia En este juego Ahí, ahí la radial Fijaros la radial Como sale Por delante De mi cara Y es que es increíble Hay que ponerse Vamos a ver Si me puedo alejar Un poco con el zoom Ahí, ahí, ahí No puedo alejarme Con el zoom No me deja Ahora Bueno, hay que ponerse Justamente En la punta Esta Y cuando la radial Se meta Ahora Ahora no Me ha pillado Me ha pillado El rodillo Pica carne Me ha picado El rodillo Pica carne Esto Esto no puede ser Esto no puede ser Venga, vamos Ahí Venga radial Ahí Otra vez Otra vez Esto va a ser difícil Esto va a ser difícil Fijaros como termino Ahí picado Como si fuera un chorizo Venga Venga ángel Venga El primer saltito Es muy fácil El segundo También El tercero El tercero Me he precipitado Me he precipitado Venga Que no puede ser tan difícil Venga Vamos, vamos, vamos Ahí El segundo Ahí Cuidado Cuidado Ahora mismo Está a punto De cortarme La cara La sierra Venga Cuando se meta A la de una Ahora Ahora sí Ahora sí Que hemos pasado La sierra Venga No te caigas ahora Ángel No te caigas ahora Por favor Esta sierra Es más difícil Esta sierra Es que fijaros No sé cómo hacerlo No sé cómo hacerlo No sé cómo saltar Venga Cuando se meta la sierra Para adentro A la de una Esto es súper complicado Ah, no No Me ha matado En la última Me ha matado En la última No puede ser Con lo bien que iba Venga Me lo tengo que pasar Esto no puede quedar así Esto no puede quedar así Sierra radial Muy bien Otro Otro Vamos a ponernos aquí Ahora y ahora Ahora sí que lo hemos pasado Ahora sí que lo hemos pasado Fijaros lo peligrosa Que era la sierra radial Ahí la tenemos Aquí hay unos chicos Que quieren pasar No lo sé Cómo lo van a hacer A ver si lo consiguen Venga Vamos a fijarnos Eh ¿Qué pasa tronco? Lo van a conseguir Eh, lo van a conseguir A ver, a ver, a ver No, el primero ha caído Se ha hecho picalillo A ver, a ver, a ver La segunda La hace muy bien Va muy bien Va muy bien Esta chica Va muy bien La ha cortado En rodaja La última sierra Bueno, venga Vamos a dejar las tonterías Y vamos a seguir por aquí Vamos a seguir por aquí A ver ahora Dónde nos caemos Bueno, pues directamente Directamente Hemos caído aquí Por la escalera Ni hemos bajado la escalera Ni nada Hemos caído a saco Bueno, aquí más bidones radioactivos ¿Vale? Aquí más bidones radioactivos Esto parece que es facilito Después de lo de la sierra Esto parece que es Muy, muy facilito ¿Vale? Ahí lo tenemos Ahí lo hemos pasado A la primera Aquí ¿Aquí qué pasa? Aquí hay unas vacas Aquí hay unas vacas Que están metidas En Tienen Fijaros Tienen como Como una valla de esta Electrificada Para que no salgan Que si yo toco ahí Seguro que me Que me soy yo vivo Me frío vivo Entonces ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Vale Y bueno Yo he salido por allí Y la gente viene para acá Pero claro Esto Esto no puedo tocarlo ¿No? Si es que ¿Para qué lo hago? Es que me extraña A ver qué hacen estos Vamos a ver qué hacen estos Ya estamos aquí Vale Ya sé lo que hacen Han saltado por encima de la valla Como un gamo Muy bien Muy bien Fijaros Este se ha subido encima de la vaca Escucha Nene Bájate de ahí Deja al animalico No sé por qué Está maltratando al animal Quiere dejar Bájate de ahí de la vaca No me hace ni caso Bueno, ahora se bajó Vale Fijaros la vaca esta La cara que tiene Fijaros la cara Que tiene la vaca esa Oye, aquí arriba ¿Qué hay? Ah, bueno Esto es donde comen Vale, eso es donde comen Otro salto Y otro salto Muy bien Ya hemos pasado A la zona de las vacas Sin problema Vale Ya tenemos Otro checkpoint Ya tenemos otro checkpoint ¿Esto qué es? Ahora que hay que hacer aquí Subirme aquí, ¿no? Vale, vale, vale Me subo aquí Y esto es caminar Por encima de la cuerda floja Caminar por encima De la cuerda floja Fijarse la cara Que tiene la vaca Es tremendo Es tremendo No, 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 no ¿Cómo he caído así? ¿Cómo he caído así? Madre mía, madre mía Fijaros la vaca La cara que tiene, ¿eh? Es tremendo Es tremendo Aquí la tenéis Aquí la tenéis Bueno, yo quiero saber Vuestra opinión ¿Qué eso está pareciendo Este juego? La verdad es que a mí Me está encantando Y creo que lo vamos a dejar aquí Otro día vamos a seguir Porque se ha hecho ya tardísimo Y espero que os haya gustado mucho Este escape de la vaca ¿Qué digo yo de la vaca? Escape de la carnidería O del carnicero Asesino O de como queráis llamarlo Jugadlo Porque está muy divertido No intentéis ser Un pro a la primera Corriendo, saltando Porque moriréis enseguida Y se trata de divertirse, chicos Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!